Que vamos a comenzar inmediatamente, como ya les dije, están con nosotros, ya están en el escenario la Orquesta Escuela de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui bajo la dirección del Maestro Edgardo Palota. Están con nosotros también el Coro de Adultos de la Municipalidad que está dirigido por Elena Canepa, sí, se merecen el aplauso por supuesto. Este concierto está coordinado y dirigido por el Maestro Edgardo Palota. Le damos fuerte el aplauso de bienvenida y comenzamos. Gracias. 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 La solista Andrea García. Gracias. Va a ser una presentación corta hoy. Estamos muy contentos de estar, como todos los años, en la MAE. El comienzo fue el comienzo de Carmina Burana, Fortuna Emperatrix Mundi, de Karl Orff. Luego, The Great Gig in the Sky, de Pink Floyd. Ahora de Getro Tull, Burre. Gracias. 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 Esto continúa. Nos despedimos con pregón para iluminarse de los jaibas y viva Chile. y viva los pueblos de la América. ¡Come split! ¡Bolog Paco! ¡Qué muchachos! Muchas gracias. 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 Gracias.